bueno pues aquí estamos de nuevo con demon souls al final no me ha quedado más remedio que mirar a ver qué es lo que pasaba con con el ídolo de los necios y efectivamente me parece que está que está bugueada se supone que el tipo que matamos antes de entrar al combate con el jefe la revivía continuamente y tú tenías que salir otra vez por la puerta de niebla que ya hemos visto que la diferencia la de maestra se puede atravesar y cargarte al al tarado ese para que deje de revivirla en nuestro caso lo matamos antes por explorar y bueno el jefe no ataca ni entra en combate y si la matamos pues no pasa nada voy a hacer un último intento porque me fastidiaría mucho dejarla la partida aquí y tener y tener que dejar el vídeo y todo no sé si en caso de que esté bugueado y se arruine la partida no sé lo que haré si empezar una nueva con un convidio desde el principio o simplemente jugar la parte que que llevamos hecha y continuar el vídeo una vez que llegue a esta zona broma una en fastidio no sé si hay que chacárselo al emulador o a un bug que tuviese el juego original ni idea no eso me dolió mucho me sigue persiguiendo no ya no bien vamos a expresarle nuestro afecto metiéndole una espada por un riñón estoy empezando a odiar a estos bichos parece que por ahí era donde estaba el agujero o está esta señora parece que está esta señora así no lo ha gastado las almas por cierto podía haberlo hecho sí 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 ya lo has dicho bueno más adelante si me hacen falta comprar alguno yo llevo ahora mismo tres y el anillo de la avaricia sigue saliendo del precio del presupuesto como tú deberías entender que yo también necesito las almas que consigo estaba cuando está cantando parecía que estaba gesticulando o algo al menos moviendo los brazos sí 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 está haciendo una animación que la resolución de 720 que traía 700 de que traía el juego original 720p quiero decir no creo que ni se viese pero bueno bueno supongo algo se vería la campanita te la voy a meter por la garganta bueno ahora a ver si averiguo a dónde iba por aquí por esta escalera de en medio es otro campanillero a ver si atino con el camino que también tenía tarea orientarse en el agujero este sigamos bajando si tiene que ser abajo del todo no sé ahí está mi amigo el colega pega una estoña de escándalo claro que mucho más daño a espadazos que que lanzando el conjuro que antes he perdido un montón de tiempo y de magia lanzando el hechizo bueno por aquí se sube aquí está la ballesta voy a acercarme despacito por si se ha vuelto a activar saliendo y entrando al juego cosa que dudo pero no acordarme de coger eso cuando pierda la alma o cuando la gaste si es que me acuerdo gastarla y ahí está mi querida puerta de niebla creo que este jefe tiene que ser resistente a la magia quizá el fuego me vuelve a salir la introducción ahora mismo tiro los ojos abiertos vamos a salir disparos para ella a ver si así me agrega aquí estás medio graciado pégame pégame que me gusta pégame pero tú no tú no estoy de espalda al jefe menos mal que está completamente bugueada pues no sé qué voy a hacer tendré que empezar una partida nueva supongo yo que sé señora haga como que me pega eso tú animale a ver si se mueve venga dale ánimo dile tú puedes mira que majos te están invitando a que luches lucha madre que trajo monta un circo y me crecen los enanos de verdad ala muerta y nada igual que antes no me da alma no pasa nada aquí se supone que tenían ya digo que he leído a ver qué pasaba para ver si se me hubiera bugueado aquí se supone que te tenían que coger unas gárgolas o lo que sea pero aquí ni salen gárgolas ni nada pues parece ser que hasta aquí ha llegado la partida esta empezaré otra no sé si seguir con el vídeo o interrumpirlo yo que sé qué hacer la verdad morir maldito sufrir mi ira pues nada publicaré el vídeo por si alguien sabe lo que es cómo se puede si es que se puede desfuguear a la pava esta porque todo lo que he encontrado buscando buscando a ver si alguien le había pasado era gente quejándose en reddit de o bien que se le había bugueado o bien que no sabían que tenían que cargarse al tipo que la resucitaba y un montón de imbécilas en modo troll diciendo que había que cargarse al al tipo que la resucitaba cuando por la descripción la gente que lo ponía era que se había bugueado también y habían matado al al tipo que la resucita en fin bueno pues este ha sido un vídeo cortito la verdad aquí queda el vídeo ya digo que si alguien sabe cómo solucionarlo que lo que lo ponga en los comentarios yo empezaré una partida nueva con un personaje igual y cuando llegue a este sitio pues nada volveré a a continuar los vídeos a partir de esta zona un saludo y a ver si a la segunda sale si a la segunda no sale pues tendrá que fastidiarse el demon souls que le vamos a hacer habrá que esperar al remaster para pc de momento voy a intentar hacer una partida nueva un saludo y hasta la próxima adiós pues muy buenas de nuevo al final he tenido que hacer una una partida nueva porque no había forma de desbuguear por lo menos yo no he encontrado de desbuguear al jefe esta vez no vengo sin haber matado a a el que la revive a ver si arrancando el combate así luego cuando mate el que la revive también la puedo matar a ella sin problema y bueno ahora llevo en vez de la claymore una espada ancha como cambio porque me gusta más el set de movimiento es más parecido al del darsol 1 aunque la tocada sigue siendo bastante ortopédica pero bueno y nada voy a probar a ver no sé si estoy en nivel de cargármela pero bueno voy a intentarlo al menos también estoy utilizando el catalizador de 141 estoy utilizando el catalizador de madera en vez del de hierro 101 lo hace más pop al fuego muy bien he matado una piedra arde nena arde esa me la comió media vida de un pilotazo he cambiado al catalizador de madera porque parece que tiene más te potencia más los hechizos y el que el otro te aumente la magia como no lo tengo siempre puesto sino que lo cambio según necesidad pues tampoco me estaba resultando muy útil se abre la puerta se abre la puerta no me voy a saltar ninguna secuencia aparece la pared de alma por dios que esta vez me ataque porque si esto ya falla le van a tener que en fin le van a tener que fastidiar al Dark Souls 3 por lo menos hasta que salga el remake en PC de momento mal porque no veo ni barra de vida ni parece que está en medio desgraciado como veis hago menos daño aparte porque no llevo el arma de fuego a la señora me ataca no completamente bubeado y no le hago un pimiento de daño encima pues no lo sé si esto va así señora ah llevo el anillo del ladrón a lo mejor por eso aunque antes no lo llevaba y también hizo lo que quiso señoras por dios defiéndase madre mía con el arma este voy a tirarme un milenio para matarla y se murió y ahora el tipo de arriba debería de resucitarla no no lo resucita no sé lo que está pasando aquí la verdad voy a salir a volver a entrar a ver si porque tampoco se oye la voz que se supone según leyes los letreros esa voz maligna está resucitando a quien fuera o algo por el estilo salgo tranquilamente ahora apareció la barra de vida de la risa vale ahora está hablando el tío creo que al final es por entrar en la niebla usando la X en vez de simplemente andando aunque tampoco veo a a la señora si se ha puesto la barra de vida y el y el jefe voy a intentar a ver si entrando y saliendo ahora la han rellenado ahora está ahí me ataca ahora por fin si 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 me ataca me acaba de tirar un rayo que me ha crujido bien tenemos jefe madre de dios si si que me ataca si no estoy no estoy idiote señora vale si me ataca con magia llevar el anillo de debilidad la magia no me va a venir muy bien si pero este me va a joder mucho el ataque mágico que es el único que tengo voy a poner el de ladrón igual me disminuye el rango de agro vale esto es una trampa no es que me esté lanzando un conjuro es que yo estoy cargando contra la misma trampa continuamente muy bien he matado una columna en el fuego se le pica se ha clonado que maja esta no es ella es que tenes cuidado con los bancos esa si a ella pero a ver que está jodido soy yo no que por milagro esta no es esta no es una jodienda tener las cuatro locadas está atacándote en todas direcciones matará ojo si me mata bueno nena yo ya que como ya te he desbugueado ya no tiene sentido que me quede aquí no pero no entres por ahí desgraciado vale es que eso es que eso de que pueda atravesar la puerta de niebla sin usarlo parece que el juego no lo lleva bien pero bueno no tengo suficiente bueno pues hemos desbugueado el juego seguimos con la partida ahora ya lo que no sé si cargar la la partida anterior o seguir con esta al fin y al cabo ya que me molestó en llegar hasta aquí si es cierto que la parte de los tardigrados de fuego en esta no la no la he explorado todavía tendría que hacerlo en una sesión aparte por el tema de de conseguir las gemas de fuego y demás historias que aquí parece que son útiles bueno ya nos entraremos en eso luego vamos a encargarnos de nuestro amigo y quizá me voy a equipar el anillo de resistencia mágica puesto que ya me ataca con magia lo cierto es que te baja también el ataque mágico pero oye eso puede tener todo ahora a ver si atino a encontrar donde estaba el tarado mental este por ahí se bajaba a un objeto que fuera creo que está ahí de atrás la otra puerta si la veis que te parece el espectáculo eso lo puedes tener seguro y ahora que nos hemos desecho de este tarado vamos a coger lo que había ahí abajo qué mal queda la forma en la que se corta la música esta parte está no sé la programaron un pelín regular la verdad me gusta que haya un jefe que el que haya que salirse un poco del tiesto y y salir de la romper las reglas y romper la norma y salir de la de la habitación donde donde ese jefe se invoca para luchar contra él pero la verdad es que le ha quedado regular vamos a entrar relleno y ahora sí voy a entrar en la puerta de niebla esta no es la verdad estoy intentando girar alrededor tuya pero de mi manera gracias a la del banco por romper el banco vale era ella encima no sabía que era ella se ha alargado ahora averigua tú quién es hay una empecemos con esa trampa hijo de caso que no hace mucho daño pero tener unas cuantas tirándote cosas vale esta lo jodida que tengo la magia oh joder esta no es me he jodido media vida yo la que la que lo pienso puedo salir cuando quiera y curarme tranquilamente y en cuanto a la resistencia va a ser un problema a ver que tengo que se pueda usar en el arma me queda tupentine de esta bueno esto quizás con el extra de daño por fuego no es gracioso ya no es gracioso no fue en su tiempo tú no eres jajajajaja arde tú tú tampoco eres este tampoco es no, no me he equivocado otro vamos me he equivocado objeto me he quedado sin hierba de esta vale en este lado siempre hay una trampa ahí y también hay otra aquí eres tú tú sí las trampitas de marra vale hay que volver a pegarle fuego a la espada está haciendo esto un espectáculo patético pero bueno por qué no usa el cachorro ese voy a morir no quiero morir bueno nadie quiere ¿no? pero se ha vuelto a aparecer en el mismo sitio seguir dando la vuelta al altar hasta que muera o muera yo esta no es falta media vida no puede ser ella si yo fuera ella me habría ido a la quinta puñeta pero no está en mitad de la sala eres tú joder con las trampas y he muerto he muerto de forma patética cuando le quedaban una birria de vida bueno la parte buena es que ya sabemos que podemos matar a esta tía la parte mala es que con el nivel del arma que tengo ahora mismo y sin mejoras me va a costar un ratito pero bueno venga no parece muy difícil soy yo que soy torpe también es eso que hago poco daño que hasta que la Claymoor lo han matado de un sopapo muy bien hombre porque no me he curado también para que lo pienso tengo bastante no me hace falta nada de esto tengo bastante especias así que puedo utilizarla para recuperar magia y cargármela con conjuros de fuego que parece que le pican bueno ahora queda la parte más divertida que es orientarse en esta mísera pocilga para encontrar para encontrar donde han quedado esa señora y mi cadáver tranquilito ahora creo que era por aquí he intentado meterme por detrás para matarlo pero bueno yo soy el idiota y él se ha quedado quieto bien todo anda eh tienes poderes esta señora me vende cosas pero no quiero nada de lo que me vende sigamos avanzando aquí están los talados que me apuñalaban no tengo tiempo de que me envenenen quiero recuperar mi cadáver lo primero luego ya veremos qué más creo que es para abajo pero igual aquí es donde estaba la celda del mago oigo el ruido aquí está ¿qué tal? gracias por la lanza bueno el estilete no una lanza es una especie de daga un poquito más larga más fina supongo que todo el mundo sabe lo que es un estilete y ahora ves por donde narices tiene que ir yo ahí hay un un campanillero de Cthulhu de esto vamos allá a matarlo rápido antes de que me la líe vamos allá vaya mago estoy hecho me paso más rato usando milagros que magia pero bueno no he explorado del todo el sitio para empezar no sé si quiera si me he acercado a la celda del fantasma ese todavía no he decidido si voy a liberarlo o no pero bueno vamos a lo que vamos y eso lo cogí en la anterior partida lo que no me acuerdo es como llegué creo que hay una ruta más corta que dar toda la vuelta por aquí pero bueno los objetos del puente los cogí sí por lo que se ve sí bueno pues vamos a darle un segundo intento a esta señora y voy a equipar porque tengo pocas de estas voy a equipar estas de momento porque cada vez que me pilla me cruje voy a intentar quemarla hasta que me quede sin magia y si la cosa se complica huyo si ya he visto esta parte voy primero por mi cadáver la tía tiene su barra de vida perfecto a ver si vamos a poder me voy a matar a vosotros ¿verdad que sí? si, os voy a matar porque no sois buenas personas si sois buenas personas soy buenas personas pero soy un coñazo o sea que os voy a matar igual si te paso intentando a ver si hay algo que me permita distinguir las trampas pero quizás esa niebla sea la que me indica que había una no, porque la que yo digo estaba ahí si no recuerdo mal sí, sí que estaba ahí qué viaje me ha dado la hija de su madre a ver, puedo avanzar por aquí o hay trampa hay trampa y me he comido el viaje que haré enfocar al jefe y no al zombie mierder que ni nos ha mirado dale, hola a por ti madre pedazo de hija de ahora aparecen varias no, solamente se ha teletransportado no aparecen más vale, ahí la hemos crujido serio está freír a espárragos tío vale, esto es un clon no vale para nada eso digo yo ha 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 server tío así que es súper negociación dure Pues que ruedo. Vale. ¿Cuánto pueda aparecer? Os juro. De dónde me curo. Ahí están las trampas. Esta no era. Esa tampoco. Vale, esa es la que tiene el conjuro fuerte. En fin. No me va a dejar curarme la hija de Mil. Padre. Joder. Es que hay que ser torpe, eh. Vale, pues voy a matar a todos los zombis. Y bueno. A ver si. Que. Hacemos esto bien. Por aquí. Ahora subo esta escalera. Ahora me equipa las dos manos. Vamos a hacerlo. ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No! Vale, por feo Luego tendré que esperarme también a explorar el sitio Como ya digo, me he dejado, me he tenido que dejar cosas atrás, pero bueno De momento vamos a centrarnos en Lo importante Creo que por aquí puedo llegar antes a la ballesta ¿Por dónde estaba yendo? Hola Eso ha sido un poquito justo, pero bueno Espérate, pero si bajo por aquí me encuentro con la masa que haya de brazos y piernas, ¿no? No, aquí ya he estado Por lo menos estaba ahí enfrente Como sea Si por aquí llego no le voy a echar muchas cuentas Si, aquí está Madre que lo trajo Felicia magia ahora justo antes del jefe Pero bueno Yo creo que de aquí a que llegue Tengo que acordarme como llegué ahí Tengo que mirar el vídeo Llevo también especias Que la verdad es que no me da muchas opciones a utilizar objetos De hecho antes morí tratando de curarme Lo que voy a hacer es atacarla cuando sea una sola Con la espada y cuando empiecen a salir clones con magia Pero antes Toda esta chusma se tiene que ir Matematiza, ¿no? Ahora te atiendo, señora Que estoy Estoy ocupado Joder banco Vale Vale, ahí le he quitado un tercio de vida Así de guay Tú no eres A quien busco Y tú tampoco Vale, ya sé dónde estás Pero antes me tengo que curar del todo Ese no es Ese tampoco Ahí está el fondo No, ese no puede ser Me ha engañado la barra de vida Quizá Porque es esa Claramente es esa Voy a correr Voy a correr hasta que vea que alguna lanza el proyectil grande No, no es ella Si, si era ella No lo sé Vale, estoy de atrás Tú eres Pues se te acabó la fiesta Bueno Pues matamos al puñetero ídolo de los necios Y ahora sí Secuencia No, no es ella en fin, no se como de lejos pilla a la Norlondo vale, no hay oguera bueno, oguera, espada clava en algo dorado ahí está bueno, lo que voy a hacer es que voy a seguir avanzando por aquí aunque quizás debería irme al siguiente mundo pero bueno 17.000 almas, lo que tengo que hacer es volver al nexo y gastarla sí, y probar en el siguiente mundo, parece que el primer jefe de cada mundo es más fácil de matar bueno, el primer jefe, el primer tramo es más fácil de completar pero eso seguiré avanzando y... cuando llegue a... cuando termine el vídeo, otra vez he hecho lo mismo así sin querer, tío, si es que te pones ahí que no te quiero matar, casi te tropezan a más borde, eh, de verdad háblame, anda ya hemos tenido esta conversación bueno lo que no recuerdo es que... vale, el rayo del alma lo puedo aprender esto tiene que ser una versión más fuerte de la flecha del alma, quizás no lo sé, pero me pide el alma de la muñeca que he matado y no me parece mal, la verdad pues la voy a comprar venga, sí ¿cuánto cuesta? antes de volverme loco no, solamente cuesta la muñeca vale bueno, vamos a aprenderlo 15 de... de mala cuesta, tres veces como la flecha del alma espero que... merezca la pena ah, vale, ahora soy un... su amigo el maco ¿tú qué? bueno, qué es lo que tú digas ¿tiene algún hechizo nuevo? calla nada nuevo bueno y con las almas que me han quedado voy a subir no sé si subir la inteligencia como para poder llevar equipada a las dos porque la... el rayo este de... de... alma gasta... tres veces el... el MP que gasta el otro yo te toco lo que tú quieras pero súbeme de nivel pues tendría que subir bastante la inteligencia pero bueno eso también me da poder mágico así que para adentro venga al tercer hueco no sé cuánta inteligencia necesito para el 18 para... el tercer hueco y ya no me queda lo próximo a vida claramente si, si... el mundo va a ser mended si, si... el mundo va a ser mended si, si... el mundo va a ser mended este solamente me mejora la espada la tengo ya más cuatro bueno, más tres para subir la más cuatro si consigo más fragmentos de piedras que están en la parte de la... de la mina calla la boca un rato vale tengo que memorizar el hechizo que si no, no me sirve de nada ver sobre la inteligencia y tengo que acercarme por aquí para no aterrizarle encima al mago vale vale vamos a probar el mundo de aquí arriba bueno, aquí ya está ya está roto solamente me queda bueno, me queda este el altar de las tormentas suena majo por ahí vuelve uno a la base que realiza eso mira, tengo que probar el rayo de alma así que si no te importa si le importa, si le importa, te la, le importa, te la 161 y esto 103 pues cuesta el triple pero solamente hace un 50% más de daño eso sí, atraviesa a los enemigos eso sí, está bajo además además el hacer un 50% más de daño si mata a alguien directamente y me ahorra lanzar un segundo conjuro de todas formas, vamos a ver que tal le sienta a esta gente el fuego bueno pues pues creo que gasto menos magia con dos flechas del alma que esto es la tendencia del mundo no 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 ni idea no ni idea no ni idea donde veo los hechizos parece que solamente veo cuánta magia gastan donde los aprendo pero vamos que dos flechas del alma si lo matan gasto menos magia que en dos de cualquier otro hechizo dado que ninguno de los que tengo los mata de uno solo no parece muy dispecto a el que lo mate con magia bueno ya está hombre, lo que tú quieras llevo una maza bendecida más uno teniendo en cuenta que son de hueso que el arma es sagrada ahora la voy a equipar y se da la vuelta el tío y yo no le hago nada si lo de rodas también los hace yo pero no tan bien como ellos trojan que es poco mas dura la condición humana ve 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 juro un huevo el milagro este La verdad es que está bastante majo A ti te voy a guardar para los jefes Y ahora ya no necesito el anillo este Y puesto que esta gente no me ataca con magia Quizá Solo quizá El anillo que me aumenta el poder mágico Si lo encuentro Sea suficiente para matar a esta gente En caso contrario La maza quizá le haga más pupa que la No me falta Ya no tengo fuerza Vale No me acuerdo cuánta fuerza pide esto 11 Tengo 10 Puse la suficiente para llevar la espada esta Y el resto de puntos magia Como esta vez no he cogido la Claymore Aquí había cositas La he visto cuando vi Cuando me reposicionaba quiero decir Uff Son un coñacete Los bichejos estos Eh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! genial, arqueros seguro que aquí hay más esqueletos si asumo la cara para vermelas con los arqueros no exactamente lo que hay son objetos creo que le he dado al botón de rodar aquí no se puede acabo de joderla mucho bueno, me ha durado 5 minutos exactamente la condición humana no me mate anda, hombre que estoy malito se me ha olvidado ponerme el anillo ahí voy a perder toda la alma es que no te deja que te cures que desgraciado joder ahí van todas las almas al menos había gastado las que llegaban genial arde hijo de puta arde no le he matado un toque pero lo he dejado para el arrastre quizás si llevase la espada de fuego pero bueno, no la llevo no hay mucho que hacer más allá de lamentarse y me matarán otra vez sigo sin ponerme el anillo, ¿verdad? si, sigo sin ponerme el anillo no me he acostumbrado a que uno tenga que ponerse un puñetero anillo cada vez que muere en fin ala anillo de marra ¿dónde está? a la mierda mi poder mágico que al rodar también te hacen daño de hecho el otro me ha matado rodando a la, vao aquí he muerto bueno parece que el altar este está un poquito por encima de mi habilidad mejor perdón la pues lo 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 ya ya te las 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 bien ahora vengo sigue disparando flechas como si nada vale Dios campeón no viene el otro creo que viene ahora vienen los tres mira que bien en serio nada si voy a morir voy a recuperar la alma antes bueno eso de que voy a recuperar la alma lo creo yo nada desgraciado y encima te mato por ser tan hijo de bien a ver es que voy a esa boquita de piñón ya te ha gustado y tú que cojones eres no lo sé pero da un mal rollo que te cagas no tengo ángulo para atacarle desde aquí la parte buena es que estos tíos dan tantas almas casi he recuperado las que perdí y ese es el hijo de puta que me mató en el tutorial definitivamente tengo la sensación de que no debería estar aquí todavía vamos a mirar el talismán que bien ya tengo dos vamos a ver esto capaz de que se abra debajo de mis pies vale por aquí llego a donde está el tipo ese que tiene cara de matarme con mirarme solo por aquí debería llegar a donde están los arqueros aunque hay un guerrero guardándolo ahí está el bicharraco ese en serio ¿a qué apunta? vale está caído bien a ver qué hago con esos dos bueno, esto ya no da más morcilla alguien va a disparar flecha ¿qué narizas será eso? al arquero que tenía enfrente este quizá llegue a matarlo desde aquí con magia no, muy lejos es otra trampa vamos, brilla la oscuridad la trampa llave de cobre ¿sabes lo que abre esa llave? bueno, voy a meterme con el bicharraco de ojo rojo que quizá no me reviente tan fácilmente como él el demonio ese aunque yo la verdad es que me veo bastante muerto madre mía, es que impone, ¿eh? aunque con dos espadas no puede bloquear, ¿verdad? vale, hombre pues sí, imponía pero ahora está muerto no ha soltado la mierda mira, esto es cara con magia subiría el daño del arma bastante aunque pasaría por dos resistencias, claro ¿qué es esto? ¿cuándo he cogido esto? ni idea y también causa sangrado aunque contra estos bichos ¿ves? la cimitarra voy a hacer una cosa como no me fío de avanzar mucho en este mundo no sé cuánto tiempo lleva el vídeo pero quizá debería dejarlo aquí irme a hacerme el mundo que ya hemos visto que es el mundo de fuego el de los tardígrados y continuar por el vídeo con el vídeo quizá en la ciudad podrida o aquí no lo sé desde luego el bicharraco ese no me da muy buenas sensaciones pero bueno como digo creo que voy a dejar aquí el vídeo me haré la parte del mundo de lava hasta donde la hice en la otra partida y vuelvo con continuando por donde lo hemos dejado un saludo y hasta la próxima hasta luego y hasta luego y hasta luego y hasta luego y hasta luego